Oye, ma, ¿aún sigues viendo Lucha Libre? No, no lo he visto en un buen tiempo. De acuerdo, entonces mira esto. Su nombre es Rhea Ripley. ¡Mira cómo le hace el conteo a las demás luchadoras! ¡Ay, mami! Así que, ¿quieres que me ponga esto? Te azote y te haga un conteo de tres. ¿Acaso escuché bien? Ajá.